En actuaciones en Troilo 1 y 3, en Cádiz, cuyas ofertas ahora mismo estamos estudiando, esta yo creo que es una de las obras de mayor relevancia de ARRU que estamos llevando a cabo en Cádiz. Es una inversión de casi un millón de euros, va a ser el presupuesto de licitación, por el que se construirán 11 viviendas.